Soy Daniel Calleja. Impartiré una charla sobre cómo vivir más en el presente el domingo 14 de febrero a las 19 horas, hora española, a través de Zoom. Ahí hablaré de un escritor alemán, mencionaré a una psicóloga integrante del blog La Mente es Maravillosa, mencionaré a un filósofo y compartiré una frase suya. Ahora hablaré sobre cómo vivo los procesos y los logros con el mismo valor, con la misma belleza. Unido a esto, que los fracasos son inexistentes, compartiré algunas sugerencias y algunas frases y rimas. Para apuntarse a la sesión, mi correo electrónico está en la caja de descripción. Gracias familia.